Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rozcon Barro y estamos otra vez aquí en Prision Architect, pero la serie, las guías ya la hemos acabado, a no ser que pongan unas nuevas actualizaciones y pongan cosillas nuevas, pero bueno, ahora estamos con la serie que es bastante entretenida, la gente le está gustando y esperemos que estoy, a ver si hoy, ultimizo ya un poco el tema, los directos, igual hago un fin de semana o un directo especial de Prision Architect o de cualquier otro juego, también admito sugerencias, pues me decís algún juego que os gustaría que hiciera algún directo, alguna cosilla y oye, pues todo se puede mirar, en el capítulo anterior pues tuvimos un poco de crisis económica, la crisis llega a todos lados y andábamos un poquillo justillo de pasta y no podíamos construir mucho más y bueno, ya hemos recuperado un poco de dinerito, ya tenemos algo de dinerito y a ver si ponemos a nuestros obreros a que se pongan a hacer ya más salas y ya pues podemos meter a gente, más gente dentro de la prisión y oye, sacamos así unas perrillas, vamos a sacar aquí, vamos a admitir a cuatro más, ya que tenemos espacio, seguramente antes de que termine el día alguna habitación más, pero bueno, vamos poco a poco a ver si ya terminan ya de una santa vez en construir más salas de nuestra prisión. Bueno, nos va a hacer falta más guardias, tenemos un poco limitado el tema de las guardias, pero bueno, poco a poco ya nos pondremos a ello. Primero, lo primero, terminar las celdas que tenemos últimas, sobre todo estas, que es donde voy a meter a la gente de seguridad media y estas las voy a dejar exclusivamente para los de alta seguridad. Y a ver, ya vienen nuestros primeros presos, ya hemos traído unos presos nuevos, a ver, vaya, si es que estoy construyendo tanto que no, ahí están, ya llegan. Acordarse, porque, admisión, quitar ninguno, porque la primera vez la cagué y se me olvidó quitar la admisión y me vino más gente de la que podía admitir dentro de la prisión y fue una cagada por mi parte bastante gordita. Vamos a ver, siguen ahí, a ver si terminan ya de construir esta gente y de todas maneras vamos a ir ya, tenemos algo de dinero y yo, vamos a hacer más módulos de hormigón, a ver de qué tamaño eran, ya no me acuerdo, de 11 por 16, pues 11 por 16 era, dejamos ahí un espacio y 11 por 16, 11 y 16. Subimos aquí hasta arriba y, como locos, vamos a ver objetos, tal, 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 vamos ahí. También me había dicho gente, pues oye, que subiera más vídeos a la semana, tanto de Prision Arkite como de Ringworld, porque la gente lo está siguiendo y estáis con el ansia viva, normal, a mí también igual. Lo que pasa es que ya pido disculpas, estoy super liado, tengo la leche de cosas que hacer y la verdad que no me está dando tiempo para poder hacer más vídeos, poder grabar más, más de lo que me gustaría y la verdad que estoy teniendo eso, tiempo, no estoy teniendo tiempo para poder grabar más, a ver si con un poco de tiempo lo puedo hacer. Vamos a poner, a ver, a ver si lo encuentro, o lo tengo desblocado, que no lo, ah sí, lo tengo desblocado. El tema de los médicos, a ver, cama, cama, cama médica, ahí está, y voy a poner aquí un, a ver, tres, yo creo que con tres, tres entran perfectamente, no hay problema, entran tres perfecto. Y vamos a hacer como lo bueno que tiene, digamos, la enfermería es que no tiene un tamaño mínimo, pues, eh, ponemos ahí una, un sitio pequeñito y a tomar vientos. Vamos a ver, hormigón, y, eh, te, 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 vamos a ver si podemos, ah sí, y utilizamos todo lo demás. ¡Ahí está! Bueno, qué bien ha quedado esto. Objetos, puerta de cárcel, puerta de cárcel, ahí está. Y el detector de metales, le había puesto ahí, y lo tenía que haber puesto en otro lado. Ha habido un incidente, porque veo aquí sangre y cosas de esas, y ha sido este, no sé qué, la estaba liando, y ya la está liando, y encima la han puesto ya de, el mismo juego, directamente la ha puesto ahí en máxima seguridad, porque debe ser un tío liante, un personajillo de lo bueno. Y a ver si el detector de metales este le tenía que haber puesto, yo creo, mejor, mejor que aquí, ponerle aquí, pero bueno. Bueno, vamos a desmontarle. No, es que tienen los obreros bastantes cosas que hacer. Eh, vamos a ponerle otro aquí, por si acaso, y a tomar vientos. A ver, vamos a ver, electricidad aquí a fuego. Muy bien, ahí está, vamos ahí, vamos ahí, que quede esto, vamos, niquelado. A ver, si ya terminan de hacer esa zona, que me vendría bien. Hay otro pobre diablo ahí. Hmm, este pobre diablo, ay, no puedo, tengo aquí lo de informantes, pero todavía no tengo el tema para llevarles a la zona de seguridad, para interrogarles, que eso está bastante guay, lo de tener los soplones de la cárcel. Mola bastante. Te digamos, te muestran bastante tema de contrabando, donde puede haber contrabando, quién tiene contrabando, y un poco, pues, por dónde están las cosas. Aquí también voy a poner materiales, ¿dónde estáis? Pequeñines. Mulo de hormigón, voy a poner aquí, y vaya por los otros lados. Ya veremos, a ver, si el patio, pues mira, puedo aprovechar este sitio y hacerme el patio más grande, o las salas que haga aquí, un poco común, es eso, ya veremos, a ver cómo lo organizamos un poco, pero todavía queda bastantes cosillas, vamos a dejarlo poco a poco, y a ver si conseguimos estabilizarnos un poco del tema de pasta, y ir haciendo sobre todo el tema de las subvenciones, y ya, pues, ir ultimando las cosillas. Vayan, encontré un cuchillo por ahí, malioso. Venga, hombre, pequeñines. Ahí está, a ver si ya empiezan a construir de una santa vez, y me ponen ahí todo el tema. A ver. Requiere puerta, esto es que a veces, no sé por qué, abierto, abierto. Da fallo eso, no sé por qué, y la verdad que te hace una puñeta gorda, porque voy a hacer así, me sale ya como que ya se puede poner la puerta, y se va a poner y me va a hacer ahí un estropicio que no veáis, de veras. Bueno, pues que... No, esto no hay que decir que lo entienda. Sí, me ha hecho ahí como una cosa rarísima, una cosa súper raruna, desmontar. Y, pues, no sé por qué hace eso. A veces el juego, no sé, como que no reconoce los demás... Si ya he puesto puertas y el demás muro, pues, no lo reconoce como entrada. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, bastante está ya el juego. O igual es cosa mía, ¿eh? Que no tengo ni la más pajoreada idea. Y, pues, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Sí, sí. Va, yo creo que las cosas van marchando. Todavía me falta de ultimar el tema del comedor y la cocina del otro sitio. Va a ser una cocina más grande que esta. Esto es una cosa, pues, de andar un poco por casa. Hacer algo más grande, más elegante. Venga, hombre. Estos obreros os estoy pagando palgo, ¿eh? Quiero aquí movimiento. Quiero... Vamos, más rápido. Voy a tener que sacar el maldito látigo. Vamos, vamos, vamos ahí. Bueno, si es que también yo creo que les he puesto trabajo, pero a tope, ¿eh? Tienen aquí tarea de la buena. Vamos a abrir esta. Vamos a dejarla abierta. Y vamos a quitar este planificación que tenemos aquí. La vamos a mandar a tomar por saco. Vale, no nos hace falta para nada. Uy, va, he puesto una sin querer. Vamos ahí. Vamos a ver cómo van las cosas. No sé qué leches hacen ahí unas bobinas de... De para los... Ah, bueno, sí que queda ahí poner... Pues vamos a ver, porque igual esto está sin conectar por la electricidad. Ah, pues sí, está conectado. Lo único, me falta de conectarla por este lado y por este lado. Que no van a poder conectarlo. Pero podemos hacer esta ñampa. Una ñampa ahí para salir del embrollo. Y yo creo que con eso nos vale. Esto lo vamos a dejar abierto. Muy bien. Y ya vamos a poner de despliegue. Vamos a poner aquí un guardia para que nos pase como aquella vez que nos mataron a un tío. Y no nos dimos ni cuenta. Así que vamos a poner aquí ya un guardia ahí preparado. Así. Muy bien. Vamos. Ya a este se le ha pasado el castigo. Y a esos todavía también había otro por ahí. Pues se le ha pasado también. A ver. A ver si estos no tienen contrabando ninguno. No. No tienen asaltado la alarma. Eso tampoco no es efectivo al 100%. Las alarmas, los perros y todo eso no son efectivos al 100%. Pero bueno. Oye. Si la verdad que te ayuda en alguna cosilla. Pues sí. Oye. Hay que acabar con el contrabando. Es bastante, la verdad, peleagudo. A ver. ¿Y qué leches hace el tío ese ahí? Entra el solitario solo. Esto es una cosa rarísima. Esto no lo había visto yo en la vida. Pero bueno. A ver si conecta ahí. Conecta electricidad. Para arriba o para abajo. Y tenemos que demoler. No me he dado cuenta ahí. Otro morete que tenemos ahí que está estorbando en la... Vaya. A ver. Espero que no esté a desmontar. No, tirar. Fuera no. Lo que quiero yo, chicos, es quitar el muro este. Muro. Pues igual tiene... No tirar. Pero la voy a desmontar. Luego la vuelvo a poner. Y tiro el muro. Venga, obreros. Daros un poco vidilla. Que vais un poco lentillos. Ahí va. ¿Esto qué? Pila. Contenido. Acero. Ah, vale. Que habrá que hacer alguna construcción por ahí. Todo loco. Al patio. Vamos al patio. A jugar y a hacer perrerías. Vamos. Moverse. Y aquí hay también otro muro. Si no me equivoco. Sí, tiene ahí pinta. Vamos a desmontarlo también. Y vamos a quitar el murete que hay aquí. Que no nos sirve para nada. Y ahora ponemos la sala... Las, vamos. Las camas médicas. Y para ello vamos a poner aquí enfermería. ¿Dónde estás, enfermería? Uy, a veces me hago un lío. Aquí estás, pequeñín. Si encima me viene resaltado. Bien, así. Vamos a cerrarlo. Normal. Vamos a ponerlo en normal. Y vamos a dejar... Despliegue, guardia. Vamos a dejar a un paisano ahí. Que está ahí vigilando por si acaso. Objetos. Tenemos a las médicas. Tenemos dos. Y ahí está. Y personal. Vamos a contratar a un médico. No tenemos dinero para más. Bien. Vale, vale, vale. Y podemos meter ahora 12 tíos más en admisión. De presos. Nos viene de lujo. Vamos. Ahí. 12 tíos. Ahí. Todo ahí atropel. Queremos gente. Queremos más dinero. Somos así. Como el tío Gilito. Queremos más pasta. El señor Vans de las cárceles. Muy bien. Vamos ahí. ¿Por qué no hay un paisano aquí vigilando el temario? Porque no lo he puesto seguramente porque soy así de tonto. Pues seguramente. Así que lo ponemos ahora. No hay problema. Tenemos aquí. La gente está bastante rabietada. Y no tenemos psicólogo para que nos veamos ahí. Hay las necesidades. Necesitamos un psicólogo para ver las necesidades. Y así controlamos un poco el tema. ¿Qué haces ahí? Dando vueltas. No me mola nada. Este es capaz de haber robado algo por ahí. Es más. Tengo que poner ahí otro detector de metales. Objetos. Detector de metales. Detector de metales. ¿Dónde estáis? Aquí, hombre. Pequeñín. No tengo fondos. Soy así de pobre. Otra vez estoy, vamos, como las ratas. Voy a quitarle ese cable que no me hace falta. Y así luego voy a hacer más salas. Necesito hacer una sala de estar y cosas de esas. Pues ya lo pongo. La sala de estar la voy a poner al lado del patio. Me va a quedar, yo creo, bastante guay. Vamos a hacerlo. Cimientos. Pues es que casi no tengo dinero, pero bueno. Hormigón. Y no tengo ningún nada de perras. A ver si se ponen un poco a ello. Y nos vienen 12 tíos más. Así juntamos ya con todas las celdas. Y así de lujo. Y aquí, ¿qué le falta? Le falta agua. Me parece. Utilidades. ¿Por qué nos falta agua? Porque no le llega potencia máxima. Porque está ahí eso. Y pues no nos deja. Vamos a ver. Tubería. Vamos, tubería. A veces ahí. Y ahí. Bien. Como no van a poder entrar ahí nuestros amiguetes. Vamos a dejarles que un agujerito. Les vamos a hacer que hagan aquí un agujero. Y pongan ahí. Y así pues tengan nuestros presos agua. Que no se tengan que, vamos. Bañar ahí. Para que tengan para bañarse los pobrecillos. Vamos, vamos. Vamos avanzando ahí a tope. Son las 5 y... Las 5 de la mañana. Venga. Poner esas tuberías que quedan. Golferas. Muy bien. Vamos ahí. Dale ahí. Dejan todavía los escombros por ahí. A ver si los recogen. Esto es gente un poco guarra. Vamos a ver si ya tienen ya comunicación por agua. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Me gusta. Me encanta. Me emociona. Esto está... Vamos. Sobre ruedas ya el tema. A ver si vienen ya en una hora y 30 minutos. Vienen los nuevos amigos. Y nos ponemos a ello. Logística. Despliegue. Vamos a poner zonas de solo personal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta la vamos a poner también de solo personal. Tu, 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 tu. La recepción también es solo personal. Esto es solo personal. Solo personal. Y aquí es solo personal. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya vamos a diferenciar las de media y máxima seguridad en el tema este de aquí. Bueno. Eso. ¿Por qué está así de esa forma? Así tan fea. No sé qué hice aquí. Que quedó ahí un poquillo cutre. Ah, sí. Tiré un muro o alguna cosilla. Vamos a ver si podemos limpiar esto. A ver. Limpiar zona interior. No. No deja esto. No. No me deja ahí. Pues nada. Pues nos quedamos ahí. Tampoco me influye mucho. Además yo creo que voy a poner unas losas para que puedan desplazarse los presos un poco mejor. Vamos a ver la logística. No. Mierda. Siempre me equivoco. Despliegue. Solo personal. Ahí está. Esto también. Luego ya cuando eso ya lo pondremos ya mejor. Por favor. Vale. Mediana seguridad. Mediana seguridad. Esto ya lo vamos a ir ya ultimando un poquillo. Poco a poco. Luego ya pues pondremos ya en un lado apartado la media seguridad y otra la máxima seguridad. Bien. Vamos a quitar la admisión para no liarla como la liga que hay a vez. Ninguno. A tomar vientos. Tienen aquí a nuestros tíos. Les están haciendo el registro de rigor. Pues para el tema de que no traigan nada de contrabando. Y están los familiares ahí enganchados también. Es que tengo todos los guardias. Vamos. Trabajando a tope. Están llevando a los nuevos presos a sus sitios. Así que nada. Y a ver si... Ah ya vale. Ya tengo algo de dinerito. Cimientos. Hormigón. Y vamos a hacer una sala para los tíos. Para que estén ahí. Puedan hacer sus actividades. Puedan tener un poco de esparcimiento digamos. Y para ello vamos a poner ahí objetos. Vamos a poner unas puertas. Una aquí y otra aquí. Va a ser una zona compartida pero luego eso ya bueno. Eso ya lo enseñaré. Vamos a tener unos horarios distintos. Sobre todo la hora de los patios y hora de tiempo libre. Lo vamos a tener un poco repartido. Porque así no tenemos problema con el tema de que no se peguen entre ellos y esas cosas. Vale. Requiere entrada. Ha tenido que poner. Ah ya. Hablando de peleas. Ahí viene. Pelea de las gordas. Vamos ahí. Vamos ahí. Lo malo de no tener ahora al principio los tasers es que se lían. ¡Ay va! ¡Mi madre! Ha dejado inconsciente hasta un doctor y todo. Me cago en dios la que se está liando pardísima. Se está liando la de San Quintín. Vamos a ver. De chute mientras voy haciendo estas cosillas. Vamos ahí. Vamos ahí. Y esta de montar. Vale. Vaya. Eh... ¡Buah! Se ha liado la de... Vamos. La de... Vamos. San Quintín. Tenemos heridos. Inconscientes. Unas llaves de prisión por ahí sueltas. Vamos. 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 Qué locura. Qué locura. ¡Pelea! ¡Pelea! Bueno. Pelea en el patio a tope. Me encanta. Vamos a ver. Utilidades. Y vamos a poner aquí un poco cable. Porque nos va a hacer falta. Para ahora. Para hacer la sala de estar. Deben estar un poco encabronados. Porque no tienen ninguna sala de estar. No tienen ninguna zona de esparcimiento. Y bueno. Oye. Ahora. Oye. No seáis tampoco tan exagerados. Ahora os pongo algo para que podáis divertiros. Por ejemplo. Vamos a poner unas teles. Ahí a tope todo guay. Con tres teles. Vais que chuta y majos. Unas sillas. Y vamos a poner sillas. Pues para que habléis entre vosotros de vuestras golferías. Y vuestras historias. Muy bien. Ahí está. Yo creo que la sala de estar está feten. Está ya a tope. Hala. Llevando a gente a la enfermería. Uy. Se ha quedado pincelado. Se ha quedado como un bloque negro. Ahí se ha quedado. Pobrecillo. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ver. Sí. Uf. La pila de gente que tienen que llevar a la zona de aislamiento. Y no sé si todavía van a tener sitio. Y ese encima tenía algún arma o alguna historia fijo. Sí. Tenía un arma. Otra cosa importante. ¿Tengo dinero? Sí. Tengo dinerito. Otra cosa importante. Vamos a ver. Objetos. Puerta de cárcel. Y voy a poner otra aquí. Es poner también un detector de metales. Porque suele haber un poco de intercambio de objetos y cosas de esas dentro de las... Del tema de los patios. Me lío yo solo. Vamos. Vamos a correr un poquillo. A ver. Eso va a tener electricidad ahí a tope. Y aquí pues bueno. Ponemos esto. Y ya tiene el otro también. Electricidad. Voy a controlar la electricidad. Que no vaya a tener un apagón. Como me ha solido pasar alguna vez. Vale. Tenemos yo creo electricidad de sobra. Que alguna vez me ha pasado. En la guía. Iba yo de valiente y tal. Y al final me saltó un día la electricidad. Así de tonto fue. Vamos a desbloquear expansión de tierra. Y subvención adicional. Y desgradación fiscal no tenemos porque hace falta bastante perras. Y eso nos vendría bastante bien la desgradación fiscal. Porque está. Porque está. Pelujo. Lol. ¿Qué leches es eso? Guardia inconsciente. Se ha quedado bugueado el. El. Vamos. La piel del bicho. Y mirad como se ha quedado. Si este se ha quedado. Así en modo negro. Esto ha salido aquí unos. Una chinita. Y una señorita con gafas. Pues muy bonito todo. A ver. Vamos a ver. ¿No hay enfermeros? A ver. ¿O han muerto o qué? Uno de ellos o han muerto o algo. Porque. Ah, no, no. Tenía uno. Y está inconsciente encima. Pues vamos a poner otro negro. Vamos ahí. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Salud y bienestar. Requiere un psicólogo. Se desbloquea por el tema este. Pues. Vamos a desbloquear psicología. Y así ya tenemos otra subvención hecha. ¿Y esto cómo vale este tema? Vamos a poner aquí de despliegue a un guardia. Que siempre va a estar bien aquí. Y a ver si se ponen ya. Lo que falta. ¿Qué es lo que falta aquí? Yo creo que falta todo de poner todavía. Tengo los obreros. No sé qué leches estarán haciendo. Vamos. Bueno, me tienen frito. Que están aquí dando vueltas. Por un lado. Es que. Es lo malo. Que he puesto muchos temas de seguridad. Porque. Claro. No tengo ahora lo de para abrir automático. Y todo eso. Más adelante. Todavía no tengo dinero. No tengo para evolucionar. Necesito organizarme todavía. El tema de mediana y máxima seguridad. Pues oye. Cuando eso. Pues ya lo pondremos otra vez. Yo creo que vamos a. Vamos a hacer aquí. La nuestra super herramienta de clonar. Y vamos a clonar aquí un poco. Y vamos a hacer otra. Tema aquí de la sala esta. Muy bien. Y aquí así. 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 Uy. No tengo. Fondos insuficientes. Bueno. A ver si construyen más salas. Y así ya lo tenemos ya perfecto. Vale. Aquí todavía sigue. Gente esperando. A que les lleven aislamiento. Tengo los guardias ocupados. Tengo 15 guardias. Y los tengo todos. Ocupados a tope. Gente que está esperando su castigo. Gente que ya está castigada. Que aquí vamos a fuego. A ver qué tal. Ay. Mira cómo limpia el este. Ese. Mira. Eres culpable. Vas cabez bajo. A ver. Pues aquí me hace falta. Es verdad. Utilidades. No me hace falta echar cable. Para el tema de las teles. Ahí está. Bueno. Bien. Bien. Yo creo que va a esto poco a poco. Pero bueno. La doctora está por ahí. Curando al personal. Poco a poco. Bien. Ya hemos descubierto. Yo creo que se ha desbloqueado alguna cosilla. Que estábamos por ahí haciendo. Mira. Psicología. Ya tenemos ahí un psicólogo para hacer. Lo único. No sé si tenemos ya. Hecho. No. Vale. El psicólogo. Vamos a contratar al psicólogo. Fondo insuficiente. Esa tomar viento. Eso no lo podemos contratar. A ver si ya hacen ya. Todas estas cosas. Los obreros. Que no sé a qué leches están esperando. A construir un poco. Yo creo que es que tenemos. Aquí. Pues sí. Tenemos esto un poco saturado. Y tenemos a todos los guardias por ahí. Y la verdad. Eh. Ya está aquí pelea. Mi madre. Una muerte. Una muerte. Madre mía. Chaval. La que se está liando ya parda con esta gente. Los tengo que controlar. Eh. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eh. ¿Qué he hecho? Ah. He cogido los guardias sin querer. Y los he desplazado por ahí. Porque sí. Soy así de listo. Pues nada. Una muerte hoy también. Por una pelea. No hemos... No sé por cómo leches ha sido. Pero yo creo que esta partida va a ser interesante. Porque hay bastante meneillo. Está bastante curioso. A ver si lo podemos organizar. A ver. Guau. Chaval. Están ahí los pobres obreros. Ahí. Los guardias están dando más vuelta que un tío B-Ball. Vamos a correr. A ver si ponen todo. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquita. La sala de billar. Vamos ahí. Muy bien. Vamos. A ver qué subvenciones tenemos por ahí. Porque nos puedan dar algo de dinerito. Contratar a un jefe de seguridad. Teníamos hecho diez guardias, patrullas, tal. Vale. Ya está. Y esa directamente yo creo. Que nos la han dado. Bien. Ya tenemos ahí más pasta. Uh. Más pasta. Así nada, adiestradores de perro, todavía no. Medidas enérgicas contra la drogastra vamos a hacer. Y a ver, está la de corto plazo también, lo de inversión a corto plazo. La hacemos y a ver si recibimos algo más de pasta. Bien, teníamos por clonar esta parte. Muy bien, perfecto. ¡Ole! Ahí, toma ahí, perfecto. Vamos a poner luz, mariluz. Ah, mira, no hace falta extender, ya creo que con la luz esta me vale, ¿ah? Pues mira, una cosa que me quito del medio. Vamos ahí. Mariluz, mariluz, apaga luz, que no puedo dormir con tanta luz. Temazo, temazo de las fiestas de los pueblos. Hay que aprovechar ahora que en agosto, ahora encima estamos a mediados de agosto. Es cuando, teórica, o sea, curiosamente es santos en todos lados. Es fiesta en todos lados y es verano. Y qué cosa más curiosa, vienen las fiestas de los santos siempre en verano cuando hace bueno y tal. A ver si no he ido a las fiestas, bueno, que voy a ir a las fiestas de los pueblos. Pues sí, también no han sido. A ver si puedo ir un fin de semana y estoy ahí de tranquilete y tal. Y pues oye, me echo unas risas. Vamos a dejar esto abierto, aunque deberíamos de dejar un tío ahí de despliegue. Vamos a dejarles más, vamos a dejar un guardia. Vamos a cerrar esto. Porque el patio, la verdad, que es una zona bastante peliaguda. No me mola nada, no me mola un pelo. Y hay que tenerla, no, cerrado, no, normal. Normal y normal. Está muy bien. Muy bien, Rodrigo, poco a poco. Vamos a ver si ya terminan de hacer aquí estas cosillas, poco a poco, tal. Y, claro, nos ha quedado un hueco libre, evidentemente, porque se nos ha muerto uno. Se nos ha muerto. Ay, la poca seguridad que tiene esta prisión por ahora. A ver si consigo evolucionar un poco esto, poco a poco. Y vaya trifulca en el patio. O sea, pelea ahí en el patio a fuego. Muy bien. Me gusta. Que haya movimiento. Ay, si no, esto sería muy aburrido. Si esto sería fácil, sería muy aburrido. Es lo bueno que tiene este juego, que no es nada fácil. Y es más, hace mucho que no hago un registro. Vamos a hacer un registro, hombre. Porque fijo que alguno de otro estará ya intentando escapar. Estará haciendo un túnel. Y la verdad que no tengo perros. No tengo para vigilar el tema. Y la verdad que debería de mirarlo, por si acaso. El patio, la sala de estar, todo muy bonito. Hay que contratar a un psicólogo que no tenga contratado. Ahí está. Otra subvención. Vamos a buscar otra. A ver. Vamos ahí. Bloque de celdas B, que hace falta 50. Yo estoy en 32. Ya le queda menos. Bien, bien. Tengo desblocado también lo de los créditos ahora. Si me veo un poco corto de dinero, pido un crédito. No me mola mucho la idea. Pero la hacemos ya tomar por saco. Bien. Clonar. Teníamos esta parte clonada. Muy bien. Y ahora clonamos esta otra. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Y ya está. Ya tenemos ya estos bloques de celdas hechos. Tenemos otros aquí más. Hay que hacer muchos más. Y ya espero que ya podamos organizar un poco el tema. Vale. A ver. Está con el registro en marcha. Doscientos cuatro sitios para buscar. Y están encontrando algo de contrabando. Poco a poco. A ver. A ver si lo veo. Últimas veinticuatro horas. Paquete de cigarrillos. Encontrado y pasado por donde le han pasado. De contrabando por la sala de visitas. Aquí también. Esto por donde ha pasado. De contrabando por ahí que le han soltado. Yo creo. Esto que. Comerciado. Así que comerciando. Comerciado. Comerciado. Ostras. Mi madre chaval. Comerciado. 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 Qué guapo. Esto han cogido. Esto no lo había visto. Esto es nuevo. Arrojado. Tatá. Propietario. Esto de comerciado. Se ve que un tío lo consigue por ahí de contrabando. Ah no. Se lo arrojan. Y. Va pasándolo de un lado a otro. Va vendiendo. Bueno. Vendiéndolo. Va. Pues sí. Se ve que pide alquiler. O algo por ello. Y el muy gilipichi. Está sacando perras. Unas buenas perrillas. Por. Alquilar. El locutorio. O personal ese. Que te está haciendo. Del tema de. Están los presos. Con. Vamos. De malas pulgas. No. Lo siguiente. Están de muy mala leche. Vamos a poner más banquitos. Y más mesas. Por si acaso. Nos hemos quedado un poco cortos. Pero la verdad que andan bastante. Bastante cabreados. No están por la labor. Vamos a desmontar los arbolitos. Y a ver si nos dan algo de maderita. Y si tenemos un poco apurados. Pues también nos gastamos. Vamos a ver lo de las necesidades. Necesidades. Ah de libertad. No te fastidie. Yo también. Recreación no está bajando. Que raro. Familia está bajando. Ejercicio. Tal tal tal. Comida. La seguridad es lo que está normal. Que la seguridad esté bastante baja. Porque después de haber una muerte y esas cosas. Pues va así el tema. Vamos a ver. Esto de bloqueo. No sé por qué está puesto. Lo tengo que quitar. Y voy a cambiar un poco. Ya que estamos. Vamos a cambiar este tema. Por ahora. Vamos a dejar. A ver. De echarse. Aquí. Vamos a dejarlo esto así. Luego ya. Vamos ultimando. Porque hay que poner. Trabajar. Y esas cosas. Pero todavía no lo tenemos. Para que trabajen nuestros empleados. Nuestros presos. Todavía no lo tengo hecho. A ver si lo hacemos. Vea. ¿Y por qué tardáis tanto en registrar al paisano ese? Que lleva media hora que lo habéis avisado ahí. Ha pasado también por otro detector. Y ha pasado del tema. A ver. Muy bien. Uy. Están las bandejas. No las recogen. Yo creo que tengo pocos cocineros. Habrá que poner un par de ellos más. Vea. A correr. Me gusta el de... Como que tiene bigote. Es muy gracioso. Con el mostacho ese. Vamos a ello. Vamos a ello. Vale. Se están construyendo más celdas. Más bloques de celdas. Y... A ver. Uno en confinamiento solitario. A saber que ha hecho este pobre diablo. Vamos a ver. A ver que ha hecho. Personaje. Es una experiencia. Armas encontradas. Han encontrado un arma. Y... Pues ahí está castigado. Normal. Chico malo. Vamos a ver. Si avanzamos un poquillo. Hemos hecho aquí. ¿Qué hemos hecho hoy? Pues hemos hecho varios bloques de celdas. Sí. Perfecto. La sala de estar. Perfecto. Y a ver si encontramos a ver... Hacemos más cosillas. Si no, pues yo creo que hoy ya... Suficiente reacción yo creo de prisión a Arquitect por hoy. Ahora no me acuerdo cuánto tiempo llevo. Pero bueno. Yo creo que es suficiente por hoy. De todas maneras. A ver si consigo hacer más capítulos a la semana. Es que no tengo más tiempo. Ojalá pudiera tener más tiempo. Y poder hacer más vídeos. Y colgar en vez de uno a la semana. Pues dos. Pero de todas maneras. Si veo que consigo hacerlo del tema... Luego lo voy a mirar. Ahora es más. Voy a terminar de grabar el vídeo. Y voy a mirar lo del tema de los directos. Manejar los programas. Y cómo hacerlo. Y hacer alguna pruebilla y tal. A ver si consigo hacer. Y seguramente este fin de semana. O el siguiente cuando tenga tiempo. O algún día entre semana. Que tenga un poco libre. Hacemos un directo. Siguiendo la partida hasta el Prision Arquitect. Mismamente. O admito sugerencias. Lo que me digáis. Pues oye perfecto. Pues también. Pues paso. Tengo el Twitter. Tengo también los comentarios abajo. Pues dejar un comentario. Y es más fácil. Y me decís por ejemplo. Pues creo que me gustaría que hicieras un directo. De tal juego. O de tal cosa. Lo tienes. No lo tienes. Lo que sea. Pues sí. Pues no. Pues vale guay. Un directo. Vamos a hacer una cosilla. Incluso. Si es online. Cooperativo. O multijugador. Venga. Jugemos todos juntos. Nos echamos una risa. Os paso ahí un TS. Hablamos todos ahí por el TS y tal. Y vamos. De lujo. Yo creo que vamos. Perfecto. Y oye. Yo creo que es una cosa divertida. Lo podemos pasar bastante bien. Y puede estar bastante entretenido. La verdad que de lujo. Así que nada. Yo creo que por hoy. Bastante Prision Architect. La serie. Estamos en la serie. No estamos en las guías. Todavía no han puesto ninguna actualización. Todavía no hay indicio de ello. No he visto nada por ahí. A ver si. Espero que lo actualicen poco. O hagan alguna cosilla más. Y oye. Os recomiendo. Os recomiendo. Os lo digo. Ya os aviso. Comprar ahora el juego. Aprovechar que igual alguna semana lo ponen en oferta o alguna cosa. ¿Por qué? Porque en octubre o noviembre. Este juego deja de ser una alfa. Es juego definitivo. Y seguramente en vez de costaros. Como cuesta ahora 15 euros. Una cosilla así. Y en oferta pues menos. Pues seguramente el precio se infle más. Porque ya es un juego terminado. Van a dar alguna actualización de boost o alguna cosa así. Pero no van a poner más cosas. Y va a costar más dinero. Aprovechar ahora si os gusta este juego. De comprarle en Steam. En alguna ofertilla o tal. Tampoco cuesta mucho el juego. Así que aprovechar. Tampoco. Oye. Ahorrais un poco. Os arrascáis un poco el bolsillo. Y bueno. Ya tenéis aquí el juego. Y la verdad que es un juego. Que vais a echar muchas horas. Las partidas. Todas las partidas son totalmente. Diferentes. Las situaciones son totalmente diferentes. E incluso. Pues ya si. Si sois unos locos. Si os ponéis ahí con vos. Hacer. Prisiones con formas. Como por ejemplo. He visto la Enterprise. El alcohol minerario. Cosa así. Pues lo que os ocurra. Porque tenéis totalmente libertad. En hacer cosillas en este juego. Pues perfecto. Y nada. Pues yo creo que por hoy es bastante. Ya os he dado bastante el rollo. Ya os he dado bastante el rollo. Y eso. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle ahí un me gusta. Podéis hacer comentarios. Podéis ahí. Pues si tenéis alguna duda. Lo que sea. Yo os la resuelvo. Y eso. Pues espero que os haya gustado. Y nos vemos para la próxima. En el próximo capítulo de Prison Architect. La serie. Así que nada. Ser buenos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.